El deporte profesional en Oaxaca ha servido como aliciente para olvidarse de algunos problemas sociales y políticos, pero también para fomentar al deporte y dar oportunidad al talento de nuestro estado. Por lo anterior es importante señalar y dar a conocer los equipos profesionales que existen en Oaxaca. No solo están guerreros de Oaxaca en el béisbol y alevejes en el fútbol, en las demás regiones de nuestro estado hay más por conocer. Un equipo que regresa, pero que tiene gran historia futbolística, son los Chapulineros de Oaxaca, equipo creado en 1983 y dos décadas después dejó de existir y resurgió en el 2015, comandado por la empresa MRCI y juega en la segunda división Premier. En los valles centrales, no muy lejos de la ciudad, en Tlacochahuaya, se encuentra el segundo equipo de la empresa MRCI, este milita en la tercera división profesional, su nombre, Tigrillos Dorados. En la región del Istmo de Tehuantepec, específicamente en la ciudad Ixtepec, se encuentran las nutrias de Atlético Ixtepec, la tercera división. La escuadra juega en el campo Rodolfo Brenna Torres en la población mencionada. También en la región del Istmo, pero ahora en Lagunas, se encuentra Cruz Azul Lagunas, equipo filial del que entrena en la Noria. Pueden disfrutar sus partidos de tercera división en la ciudad cooperativa Cruz Azul Lagunas. En la región del Papaloapan, en Tuxtepec, se encuentran los piñeros de Loma Bonita. Los piñeros juegan en el campo 20 de noviembre de Caguarama. Siguiendo con la cuenca y en tercera división, también se encuentran los osucareros de Tesonapa, quienes juegan en la unidad deportiva de Cozolapa. Estos son los equipos profesionales que militan en nuestro estado, la mayoría en tercera división. Para MVM Deportes, Jair Toledo.